Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más a mi canal y en el vídeo de hoy me vais a ver con el pelo súper naranja, pero es que me he vuelto a teñir, que ya me tocaba porque llevaba el pelo entre... Tenía por aquí partes rojo-magenta, por aquí tenía el rojo aún que me quedaba y después tenía una especie de rubio que es lo que va quedando cuando se va todos estos colores fuertes y no sé, pues al final dije, mira, he probado de Magi Contras, el de L'Oreal, he probado el rojo-magenta, el rojo, que os dejo una reseña por aquí si no lo habéis visto, que hice en vídeo hace pocos días y ahora pues digo, me queda por probar el cobre, ¿no? Pues vamos allá. Además quería ser pelirroja, pelirroja, así naranja y me parece que lo he conseguido porque además es que es precioso, si miráis te deja un pelo súper bonito y además me queda liso durante días, así como más aplastadito, como si me lo hidratara y todo y digo, es que me encanta esta coloración. Y bueno, en este vídeo os vengo a traer los favoritos de este mes de julio, aún no he grabado el haul de julio, pero bueno, como tenía un ratito ahora, digo, los voy a grabar los favoritos y aunque hayan cosas que voy a sacar que he comprado, os las enseñaré en el haul de julio, que en principio tenéis que ir antes de este vídeo. Así que, bueno, voy a empezar primero enseñándoos el labial que llevo, os lo enseño luego porque os voy a enseñar al final los favoritos de labios de este mes, entonces así aprovecho y os enseño este labial tan bonito que llevo puesto y que en verdad estaba odiando hasta el día de hoy, no sé por qué, que me lo he puesto y he dicho, me encanta, lo voy a utilizar un montón porque es precioso. Así que vamos a empezar, se me han taponado un oído, vale, voy a empezar por un producto de cuerpo y uno de cabello, de los favoritos de este mes de julio y he estado utilizando muchísimo, una vez por semana o así, este exfoliante corporal de Rituals, Fortune Scrub, Organic Mandarin y Yuzu, ahí veis el nombre, vale, es de naranja, lleva 70 mililitros y huele que es una pasada, pero lo mejor de todo no es eso, o sea, lo que más me gusta no es eso, es que rasca un montón y te sientes la piel, lo he utilizado sobre todo los pocos días que he ido a la playa, después cuando llegas a casa y eso para quitarte toda la sal de la playa, pues no sé, me he esfoliado y me he quedado súper tranquilita y súper bien y otros días así te reactiva, es como un olor que te reactiva mucho y me encanta y aparte después te deja la piel súper suave, vale, también tengo la crema, que en principio es una crema de manos, vale, veis que son iguales, es de la misma cantidad, 70 mililitros y venían de regalo con la glamour hace unos meses, venían estas o unas en blanco que creo que son olor de alguna flor, pero no estoy 100% segura, bien, la crema la suelo utilizar después, es una crema de manos, pero yo la utilizo también para el cuerpo y después del esfoliante, pues hay veces que me gusta un montón ponerme eso fresquito que huele a naranja y es como una sensación muchísimo más, no sé, me gusta, vale, después, eso me lo regalaron en la glamour, ya lo he comentado, no lo compré, entre comillas, sino que me lo regalaron con la revista, no sé cuánto vale normalmente en las tiendas ritual, ya lo miraré cuando se me acabe porque a ver si me puedo hacer con alguno de diferente olor. Ay, el oído, no escucho nada. Bueno, el siguiente favorito de este mes ha sido este aceite de argán de Primark, que de hecho ya os comentaré, pero me he comprado también el shampoo y el acondicionador de cabello en Primark y bueno, el aceite de argán lo llevo por aquí, más o menos, no sé si se ve algo, pero bueno, he gastado, he gastado mucho, lo que pasa es que se ve gastado poquito, pero bueno, que lo he utilizado muchísimo, vale 2,50 en Primark y vienen 50.000 litros y la verdad es que me está gustando mucho, el olor es típico de argán, es entre vainilla y... es como... sí, como vainilla en mezcla de canela o algo así suavecito, también tiene como un olorcito como a fruta o al menos a mí me parece como un poco así afrutado y por lo que pone aquí, el aceite de argán suaviza el cabello y facilita el cepillado, es ideal para las puntas estropeadas y pone, como utilizar, invierta unas gotitas de aceite sobre los dedos y aplíquela uniformemente sobre el cabello y las puntas. Es lo que yo estoy haciendo, estoy poniendo un poquito de este aceite de argán después de ducharme y cuando me he secado el pelo y todo, pues me lo paso un poquito sobre todo de medios a puntas e insistiendo en las zonas que se me suelen resecar más, como puede ser esta zona de aquí que se me reseca mucho o la tengo más encrespada, las puntas y la parte interior así que veis que se me ondula, pues aparte también suelo tenerla reseca. Y por último, no sé si debe ser por eso, me imagino que sí, ¿vale? Pero me lo paso un poquito por el flequillo, ¿vale? Que no me engrasa nada, o sea, para lo que podéis pensar que, uy, puede engrasar, a mí al menos no me engrasa para nada y además me facilita que el pelo, que el flequillo no se me quede encrespado y que a la mínima pues parezca que tengo el flequillo así, ¿no? Sino que aparece pegadito así a la frente que es como a mí me gusta y no sé, el resultado es genial, por eso me encanta y por eso lo hago, ¿vale? Después os enseño otro favorito de rostro y ya empezamos con maquillaje. Y es algo que me ha sorprendido pero gratamente no, más. O sea, es una base de maquillaje que yo no tenía ninguna fe, o sea, necesitaba una base de maquillaje para ahora verano que me matificara un poquito y que no fuera demasiado cara porque tampoco me quería gastar demasiado y no había ninguna que yo dijera, pues quiero esta, ¿no? Sí que quería probar la fotofinish de Catrice hace milenios, que Cristina siempre me lo recuerda. Un besito guapísimo. Y bueno, pues fui, pasé por Druni, quise comprar cosas de Makeup Revolution y esta fue una de las cositas que compré, que también la veréis en el haul. Y bueno, es esta base de maquillaje, de Matte Effect, es el tono Cool Ivory y pone que es una fórmula de 16 horas de duración, ¿vale? Veis que es bastante chiquitín, viene 25 mililitros, ¿vale? Ahí tenéis la parte de atrás por si queréis ver algo en concreto. Y el aplicador es así, ¿vale? Ese es el tono, si queréis ver un poquito cómo es. Os pongo un poquito así en la mano. Yo la verdad es que me decidí por este, ahí lo veis, ¿vale? Porque el... Mirad cómo se funde. Ha sido, pero un momento, ¿eh? Y le pasáis un poquito así y ya está seco. Ya está fundido en la piel. Sí que he puesto muy poquito, pero es verdad que es mi tono exacto de piel. O sea, me daba miedo porque no había visto... No había visto hauls o reviews o swatches de estas bases de maquillaje. Ni siquiera tenía una reseña por ahí que dijera... Pues esta me llama la atención. No, yo fui al stand y dije, a ver, una baratita que parezca que tiene buena pinta y tal. Esta valía 2,79. Si no voy mal encaminada porque no sé dónde he metido el ticket de Druni. Entonces cogí el Cool Ivory porque el Ivory era como más tirando amarillo. Y este es más neutral, no es rosa tampoco. Y os podéis girar también porque en la etiqueta pone como un colorcito así. ¿Veis que va un color? Pues el de Ivory veréis que es más amarillo, ¿vale? Y yo dije, bueno, este tiene buena pinta, lo voy a probar. Si veo que no, pues a las malas me he gastado 2,79 o si no lo mezclaré con otra. Me va perfecto, perfecto. Es la que llevo puesta ahora mismo. Llevo... son las 10 y 44. Y llevo fuera de casa, pues, desde, bueno, de hecho, maquillado desde las 8 de la mañana, ¿vale? Como veis, no tengo ojeras. Se me notan un poquito las bolsas, pero porque he dormido fatal. No tengo brillos, salvo el iluminador. Y, bueno, pues me parece que está bastante bien. Creo que me cubre un montón. El otro día me quedé alucinada porque en el trabajo me duró desde las 9 y media que yo salgo de mi casa hasta las 10 y 20 y media de la noche. Desde las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media de la noche con esto puesto. Y no se me veían ni zonas que no tuviera base de maquillaje, ni se me notaban las ojeras, ni nada. O sea, ha sido una pasada, una pasada. O sea, si queréis una base de maquillaje baratita o habéis empezado a maquillaros y no sabéis muy bien qué comprar, os la recomiendo 100% porque ya veis que matifica. Me deja la piel, eso sí, yo tengo la piel seca, ¿vale? En verano, mixta. Y me noto la piel súper suave al tacto, o sea, como algodón, yo qué sé. Se me nota súper bien, nada peajosa ni nada así raro, como aterciopelada. Y le doy un 9 porque de momento me está encantando. Después, cositas para rostro pero ya de colorete, iluminador y tal. Bueno, iluminador, mi favorito, favoritísimo del momento, es este también de Makeup Revolution, de la misma marca. El BB Baker, bueno, lo que sea. Es el Peach Glitter. No, ¿de dónde me invento yo los nombres? Peach Light. Peach Light. Bueno, el que es tono medio melocotón. Es este tan bonito de aquí. Ahí veis el reflejo tan precioso que tiene. Y bueno, es una pasada, ¿eh? Es muy, muy bonito, es el que yo llevo puesto hoy. Y me encanta. Me encanta, es... No es sutil, pero no es tan poco purpurina. O sea, se ve el halo este de... ¿lo veis? El halo de luminosidad y me encanta. Me pongo un poquito en los pómulos, un poquito en la nariz y en la barbilla. Y me encanta. Después también estoy utilizando mucho este colorete de aquí, pero porque os voy a hacer un cada oveja con su pareja con este colorete, porque le he encontrado un conjunto que le va muy bien. Este es el Shade 2, de los básicos de MOA. Y es este colorcito de aquí. Ahí le di un golpe, sin querer, pobrecito. Es un rosa como tirando a violeta, apagado. Y es tremendamente bonito. Os voy a enseñar un poquito. Es este color de aquí. ¿Veis que es precioso, eh? Precioso. Le voy a poner un poquito aquí, a ver si podéis verlo. Sí. Y así queda, y si lo difuminas, pues queda un tonito así muy saludable, muy bonito. Y con ese puntito rosita, malva, me encantó. Y el otro que os recomiendo y que yo he estado utilizando muchísimo y que raro es el mes que no lo use, es este de Sleek, el Rose Gold, que lo compré hace mil años. Mirad cómo está, pobrecito. Parece que ha pasado por una guerra, no, por cuatro. Y es este de aquí, que es el clon del Organs de Nars. Y este es que es espectacular. Es un coral, lleva ahí un surco. O sea, si lo veis, es que tiene un surco tremendo en el centro. Tremendo. Bueno, a punto de estar de tocar, pam. De ojos os quiero enseñar dos sombritas, que también las veréis en el haul de este mes de julio. Pero es que ha sido empezar a comprar cositas y empezar a probar. Y una pasada, me he enamorado. He comprado esta sombra de Kiko, la 129. Y es un color que estoy utilizando, que de hecho ahora llevo, ahora os enseñaré. Es este tono beige con un montón de destellos, es shimmer, no es glitter. Y me encanta, me encanta, me encanta. La vais a ver mejor así, puesta. Espero que podáis apreciar bien los destellos, espero que se vean, al menos. Y la otra sombrita que os recomiendo es esta de, también de Kiko, la 180. Que es una hiper conocida, porque es que es la negra, la negra mate, sin más. ¿Vale? Y decían que era como la carbón de MAC. Parece que tenga ahí algún destello, pero no lo tiene. Es algo, no lo sé, pero no lo tiene. Me encanta porque es, negra no, más. Y además es que, cuando las vi que estaban de descuento, ahora comprando en rebajas, están a 1,40 estas sombritas. Y me he llevado unas cuantas, ya veréis el haul. Y bueno, pues esta la utilizo como eyeliner, la he utilizado para hacerme algún ahumado. El eyeliner no se me cae aquí abajo, como me pasa con otras sombras, que luego me tengo que ir limpiando. Me dura todas las horas del trabajo, ya os digo, de 9 y media de la mañana a 10 y media de la noche. Con eso, intacto. No hace pliegue en la parte superior del párpado, no se cae. Dura, o sea, no es que se vea después un poco transparente y... no. O sea, dura todo, 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 todo el santo día. Es una pasada, es amor infinito por esta sombra. Y después voy a pasar a los favoritos de labios, que ahora sí que os voy a enseñar el labial que llevo puesto. Porque me parece interesante, porque hay veces que compramos algún labial, no nos lo vemos así a la primera. Y después, utilizándolo de otra manera, pues puede que sí. Entonces os quiero enseñar este labial de Wet n Wild, que ya os digo, es el que llevo puesto. En concreto es el 903C Just Peachy. Y yo la verdad, ya sé que estos tonos, así medio corales, pálidos, no me suelen quedar. Pero, mmm... soy una fan. Y es este color de aquí, que es una preciosidad, ya veis. Es una preciosidad, es un coral muy clarito mate, como todos estos de Wet n Wild. Me encanta porque además me lo he puesto a toquecitos. Y... ideal. Ideal. O sea, me gusta mucho, me parece muy, muy natural para diario. Muy... me dura un montón, porque me lo he puesto hace como dos horas y ahí está. Y la verdad es que estoy encantada. Los demás que os quiero recomendar son exactamente igual, porque... Si no habéis visto mi vídeo de mis labiales de Wet n Wild, también os lo dejo por aquí. ¿Vale? Pero simplemente comentaros que, bueno, también he hecho nuevas adquisiciones. Por ejemplo, creo que este, el Just Peachy, no sale en ese vídeo. Y creo que este, el Red Velvet, tampoco, que lo enseñé en el haul acumulado del mes pasado. También os lo dejo por aquí. Y bueno, el Red Velvet es un rojo tremendo, que además me encanta el... El nombre, que es tipo cupcake. Y es un rojo tremendísimo, precioso. Y el otro que os enseño es el 907C Mouth Otaher. Que es un Malva, rosa apagado Malva, muy, muy bonito. Y que me encanta, se me está acabando la batería del... Y aquí os enseño los tres swatches de los tres labiales. El Just Peachy, el Red Velvet, evidentemente. Y el otro, el Malva. Me encanta. Son hiper bonitos. Y después de esto, lo acabo de poner y ya me cuesta quitarlos. Es que es una pasada. Bueno, y aparte de esto, pues nada más. Comentaros que ya por fin vuelvo con los vídeos de favoritos también. Que hacía milenios que no traía ningún vídeo de favoritos. Pero porque ya sabéis, ¿no? Entre la mudanza y todo, pues no he podido ponerme a grabar en condiciones y a tener ya todo bien, bien listo, ¿no? Entonces ya empiezo a estar ahí más centradita y ya empiezo a tenerlo todo en racha. Y nada, pues que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, deditos arriba. Y si tenéis alguna petición, me la hacéis aquí abajo, ¿vale? Para los próximos vídeos, que ya tengo ahí unas cuantas anotadas de las que me habéis visto. Bueno, me habéis dicho. Y nada. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo, preciosas. Chao. Chao.